¿Comentario o agregarle algo sobre estos posibles aciertos de Gustavo Petro? Vea, yo le digo una cosa, yo no sé si serán aciertos. O bolazos, pues. No sé si serán aciertos. Yo creo que puede que alguna cosa haya hecho Gustavo Petro. Yo personalmente todavía no lo veo. Todavía no lo veo porque yo me pego del comportamiento de la economía y del sentimiento que tiene el ciudadano promedio, que es la mayoría. En cierta medida el que genera opinión pública, mi querido tío. Yo, por el contrario, pienso que vamos de mal en peor. Y me baso en eso sobre la base de la última encuesta que sacó Invamer Poll para el mes de agosto. Es la encuesta bimestral donde ya Petro empezó ya a subir su desfavorabilidad. Que uno dice, no va a ser capaz de voltear la torta. Y creo que de los inconvenientes que tiene Gustavo Petro en este momento es en la manera de comunicar. Porque se gastó el capital de los primeros dos años. Exactamente. De la apavorabilidad. Cuando pudo haber hecho, exacto. Cuando pudo haber hecho cosas que, mire, ya ni los pelados, los pelados que votaron por él, ya están en eso. Hagamos una cosa, déjame por favor solamente el dato de Gustavo Petro porque ya después vamos a hablar de gobernación de alcaldía. Exactamente. Solo el tema de Gustavo Petro porque tengo otra editorial para que lo comentemos y después nos vamos con gobernación de alcaldía. Entonces, por ejemplo... ¿Qué pasó con Petro en desfavorabilidad? En todos los ítems, costo de vida, inseguridad, o sea, seguridad en el país, paz total, corrupción, economía, seguridad, el manejo y los diálogos con la guerrilla, calidad de vida y cubrimiento de salud, el manejo de inmigrantes venezolanos, el desempleo, el manejo del narcotráfico, la lucha contra la pobreza, la calidad y cubrimiento de los servicios públicos, el medio ambiente, está por encima del 60% de desfavorabilidad. ¿Y tenía cuánto? Y él tiene... No, siempre ha estado así, siempre ha estado así. Y la otra encuesta también, usted mide a Inbamer con la pasada de Inbamer. Siempre está en el 40% de desfavorabilidad. O sea, siempre está por encima del 50% de la desfavorabilidad. Y la aprobación del presidente, la aprobación sobre cómo ven los colombianos el desempeño del presidente, se lo digo, muy sencillo, le subió dos puntos. En la encuesta de junio, Inbamer estaba en el 62%, ya hoy está en el 66%. Y yo cuatro puntos, escúcheme. Bueno, entonces ahora vamos con el segundo editorial porque también vamos a hablar de gobernación y alcaldía, pero todavía no. Sí, espere. No me toque gobernación, que es un punto aparte. Un puntito, tranquilo, doctor, no te preocupes, porque se está coordinando hoy. Eso es la idea. La desfavorabilidad más alta de Gustavo Petro está en Medellín con el 76%, una favorabilidad del 22%. En ninguna ciudad del país hoy Gustavo Petro tiene una favorabilidad por encima de la desfavorabilidad. Ni siquiera en la costa donde tuvo tantos... Ni siquiera donde tuvo grandes posibilidades. Por edades, hermano, vea, de 18 a 24 que fueron los que votaron por él, tiene una desaprobación del 50%. Otros que votaron por él de 25 años a 34, 67%, pura desaprobación. O sea, yo creo que la manera de comunicar del señor presidente de la República, de no hacerse entender y esas diatribas que hace cuando sale, cuando se va para San Basilio de Palenque, cuando se va para el Pacífico, cuando se va para que se riga como una vaca curcienta, es lo que no le ha servido para poder permear la percepción a nivel nacional. Bueno.